Hey chicos, miren, encontré un producto que me va a salvar el bolsillo. Yo gasto muchísimo dinero comprándome pinceles porque nunca los lavo bien y después quedan duros y no los puedo usar nunca más. Este producto dice que simplemente hay que aplicarlo y dejarlo actuar unos segunditos y miren chicos, inmediatamente se empezaron a ablandar los pelitos de este pincel. Después lo enjuague con un poquito de agua tibia y miren chicos, el pincel quedó como nuevo. Yo a este producto le doy un 10 de 10.